¿Qué tipo de charlas siempre son muy ricas? Y en los carácteres normativos, desde las leyes de Indias y los propios reyes, van a ir estableciendo los dogmas y las características de cómo se debe educar a los esclavos. Y la educación que se les debe dar a los esclavos por todos los decretos y las ordenanzas que tienen y las providencias que se toman donde hay ayuntamientos, donde hay alcaldes mayores, donde está toda esta población asentada, dice la propia normativa, es instruirlos todos los días en la religión católica. Es que deben de trabajar de jornada a jornada, de sol a sol y al término del trabajo deben de asistir, de acuerdo a este proceso educativo, a escuchar misa y a rezar el rosario, con una característica en presencia o del dueño o del mayordón, para que se note si lo hacen con compostura o devoción. Fíjense qué nivel de control, un control en la circunstancia, no en lo espiritual, finalmente. Pero la práctica de 300 años ha traído como consecuencia todo esto que se acaba de comentar. También nos señala a las propias normatividades que para vestirlos y para alimentarlos había que atender de acuerdo a la justicia divina y darle la ropa de acuerdo a la zona o el territorio donde vivieran, proveerlos a todos como obligación de los patrones y que estas normativas debían de estar pegadas en las casas consistoriales, en las casas de los ayuntamientos o en la audiencia para que todos los negros estuvieran enterados que tenían derecho a la misma cantidad y cualidad de alimentos y de vestido que todo el resto de la población libre. Sin embargo, yo diría que el proceso educativo solamente era cristianizar, no enseñar el español ni a leer ni a escribir. Por lo tanto, cómo se iban a enterar que tenían derecho a ello. Y por otra parte, la misma normativa en las ciudades y en las villas establecía que al principio y al término de sus jornadas, solamente en los días de diversiones, que eran los días de fiesta, podían beber alcohol siempre en presencia de quienes fueran los dueños o propietarios y sin dejar de que en el primer año que arribaran o entraran como parte de los bienes del hacendado o del finquero, deberían de ser bautizados con un nombre cristiano. Es decir, el proceso de dominación cristiana es asombroso y lo tuvimos en toda nuestra región. Digo, hay que recordar que tenemos muy cerca todas estas fincas cañeras, que llamamos haciendas, por llamarlos de una forma más del centro del país, pero que era Pacho, que era la Orduña, que era la Estanzuela, en donde se comerció durante muchos años con esta población negra que estuvo sujeta a toda esta reglamentación y que, bueno, hasta 1829 obtienen una libertad en un documento jurídico que voy a compartir con ustedes, que es este documento que logramos encontrar, que es justamente por Antonio López de Santa Ana, en donde comunica o informa que ha concluido el proceso de esclavitud en el Estado de México. Y llama a mí lo particular la atención, donde dice concretamente, artículo número uno, queda abolida la esclavitud de la República. Segundo, son por consiguiente libres los que hasta hoy se habían considerado esclavos. Tres, cuando las circunstancias del erario lo permitan, se indemnizará a los propietarios de los esclavos. Y aquí el planteamiento y la reflexión sería, todavía después de 300 años de explotación, de abuso, de humillaciones, de crímenes que fueron en exceso, había que indemnizar a los propietarios, porque se les causaba un agravio o se causaba un agravio a la economía de la zona. Y entonces la ley es muy clara y seguramente si buscamos en mayores documentos, encontraremos como en la expropiación petrolera, los procesos de indemnizar a quienes resultaron agraviados con la prohibición de la esclavitud del Estado mexicano. Este documento está firmado, está emitido en Jalapa, en el puerto de Veracruz, perdón, que era la capital de la provincia, en septiembre 30 de 1829, que es un acuerdo que se duplica de la presidencia de la República del 15 de septiembre del mismo año para conmemorar el aniversario de la independencia con un acto de justicia y de beneficencia nacional. En ese momento era gobernador constitucional del Estado, Antonio López de Santana, y a partir de ese momento en el territorio, por norma, encontramos que se prohíbe la esclavitud. Sin embargo, digo, pocos años antes, un periódico del puerto de Veracruz, el 20 de septiembre de 1823, tiene una nota que es la que yo he encontrado más reciente a esos momentos. Se vende una negra en 400 pesos, tiene entre 20 y 21 años de edad, la acompaña una niña negra de un año de edad libre. Los interesados pasaron a esta casa a informarse. Entonces, es decir, hay un discurso muy complicado en una sociedad que se vino construyendo a partir de todos estos momentos de la captura en África, de la llegada a Veracruz, de las circunstancias, en las fincas cañeras que después se van con los años a convertir en fincas cafetaleras, muchas de ellas, y en donde la mano del esclavo fue fundamental para detonar las extensiones de tierra, motivar la economía, pero con grandes sacrificios, con grande explotación, pero sobre todo con una carga doctrinal cristiana que, bueno, ha traído como consecuencia todo este proceso sociocultural en el que ahora vivimos. Se abre un panel de preguntas y respuestas por parte del público, por favor. Le hago llegar un micrófono. Decía usted que entró la espada del conquistador y para suavizar entró la cruz, pero no entró suavecita, entró igual de duro que la espada, no le veo ahí ninguna compensación. Desde luego, decía yo que el acuerdo con la historia oficial se comenta y se sigue diciendo que la espada entró fuerte y la cruz entró suave. Desde luego, bajo una óptica crítica, lo que acabo de decir es la versión oficial, bajo una óptica crítica, pues nos vamos a encontrar con que hay informaciones también que señalan fuertemente la posición de la Iglesia Católica para esos momentos. Podría ayudar a muchos ejemplos, pero uno de ellos es que el proceso evangelizador se integró a esa imposición de la conquista y allí vendría un primer elemento para enjuiciar a los religiosos de esa época. Y no sé si ustedes se han dado cuenta con todas las obras que se han estado escribiendo en la figura de los religiosos, concretamente el de Fray Bernardino de Sahagún, que muchos ponderan, pero también no olvidemos que hay versiones, investigaciones muy fuertes que están circulando en estos momentos, con motivo de estos 500 años, en donde se le recrimina, no sale bien librado Bernardino de Sahagún. Entonces, hay posición, como sucede siempre con estos temas, hay posiciones muy encontradas. Un señalamiento derivado de lo que acabo de decir, de los que cuestionan el quehacer de la Iglesia Católica en aquellos años, es por qué se replegó la jerarquía católica a los intereses de quien había ganado en la conquista. Entonces, eso es un juicio muy severo. Cuando don Abel da su exposición, me llegó a la memoria que cuando uno está en visita de templos o hablando de las construcciones o arquitecturas religiosas, siempre hacen referencia a la mezcla entre el arte europeo y los artistas indígenas. Pero, en este momento considero que también hubo la mano obrera de los negros, porque lo mencionó usted, ¿no? Que se integraban como albañiles y como aprendices. Entonces, en esta plática suya, creo que fue de las tres mezclas, ¿no? Porque incluso en Oaxaca vemos, ahí sí hay los angelitos negros. En algunas capillas he visto que están los angelitos y cupiditos o quirubines, diferentes nombres que les dan, blancos y morenitos, pero en algunas veo que hay los más oscuritos. Gracias por escucharnos. Yo ahí recordaría nada más que cuando uno entra a una capilla que está dedicada a la Virgen de Guadalupe en la ciudad de La Habana, Cuba, hay un gran lienzo como de esa pared a la entrada, está una Virgen muy morena y Juan Diego es un mulato, un mulato, es un esclavo negro concretamente, el Juan Diego que está ahí representado. No hay que olvidar que finalmente todos esos íconos son parte del simbolismo que construimos de nuestra propia identidad y de nuestras regiones, ¿no? Y yo agregaría nada más que estamos hablando de la tercera raíz, ¿no? Estamos hablando de los indígenas, de los españoles y obvio también de los negros, ¿no? Que creo, yo siempre, sin contradecir a don Gonzalo Aguirre Baltrán, mis respetos, pero creo que al final la tercera raíz estaba empoderándose, pues, de la sociedad, pues, digamos, americana. Yo ahí recuerdo una charla que dio Sagrario, donde mencionaba que ya no había que ver a los negros, ¿no? Como los sufrientes, los golpeados, ¿no? Sino que había que ver también que muchos de ellos, ya como decía Daniel, ¿no? Muchos de ellos fueron considerados de otra forma, ¿no? Y que muchos de ellos también tuvieron una participación muy fuerte, y ya usted lo mencionaba, no solamente en las construcciones, sino en el arte, ¿no? También ellos fueron gente que aportaron, o que han aportado, siguen aportando, porque ellos no se han ido, ¿no? Estamos hablando de un afromestizaje muy fuerte, ¿no? Que actualmente está, digamos, nuevamente saliendo, digamos, en las mesas de discusión, pero no solo en las mesas de discusión, sino también en nuestra sociedad, ¿no? Y un comentario también que me despierta la inquietud, que me parece interesante lo que decía el maestro, que también en la cuestión de la vida de Jesucristo, la fisonomía de Jesucristo, creo que han visto por ahí ya alguna información, existe una tendencia en estos momentos en materia de investigación religiosa, y con el avance de la ciencia, se ha estado observando que, pues lo más probable es que la figura física de Jesucristo, pues no sea la que nos vino de Europa, así de rubio, muy galán, bien parecido, no, sino que lo más probable es que Jesucristo hubiera tenido una configuración más acercada a la de los árabes, a la del mundo árabe, más oscuro en su piel, tosco en su fisonomía, bajito de estatura, eso es lo que están dando a conocer las investigaciones científicas, y entonces de ahí ha venido una producción cinematográfica que la recomendaría, se llama El Evangelio de Jesucristo Negro, en aras de reivindicar la posición de este grupo étnico, que bien vale la pena, los invito a que revisen eso. Gracias. De lo que decía hace un momento Daniel, el maestro Daniel, lo decía muy bien, que casi la mayoría de los íconos, de las imágenes, de las vírgenes que vienen de Europa, vienen de orígenes negros, y simplemente cito tres ejemplos, y yo lo rescato porque yo he trabajado a la Candelaria, y la Candelaria, por ejemplo, en Cuba, en Cuba todavía tenía esas características de negros, pero está Monserrat, simple y diferente, está la Guadalupana de Extremadura, y está la Candelaria de las Islas Canarias. No, 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 no. No, no, no. Ahora igual, sí. Exactamente. En esos símbolos yo también recordaría que está la Virgen de Monserrat con un gran culto en Taxco Guerrero, y bueno, porque estaban las minas, estaban los negros que trabajaban en la explotación de las minas. El decreto cierra con un personaje importante de la negritud mexicana, está firmado en el Palacio Federal de México el 15 de septiembre de 1829, pues nada menos que por Vicente Guerrero, que es la mejor expresión de la negritud que hemos tenido en los primeros gobiernos mexicanos. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Sí, por favor, maestro. Nada más dos cuestiones. Una, considero que los negros o los grupos negros contribuyeron mucho a la economía, que los tres factores son tierra, trabajo y capital. En este caso, los negros pues eran hasta forzados, no a jornadas muy fuertes, aumentó mucho la producción, pero sin justicia social, es una. La otra, hasta que apunto, por ejemplo, en grandes personajes como el expresidente Obama en Estados Unidos, influiría también en ese color, pues para ganar las elecciones, independientemente que una persona muy destacada es muy inteligente, ¿no? No sé, tengo esa duda, si es un polirio o no. Gracias. Bueno, yo sinceramente me llegó un mensaje y no tomé, no tomé su... Si me podía repetir, por favor, para contestar. Sí, en la última palabra, bueno, sabemos que fue un buen presidente Obama, ¿no? Para los Estados Unidos. La duda es de que, además de ser una persona inteligente, muy sobresaliente, ¿influiría en algo también su color negro, su raza, para la cuestión de ganar la elección? Bueno, creo que se decía que Obama también fue un producto de un marketing, ¿no? Es decir, que ya ahí no era tanto el color del presidente, sino era todo lo que se movió detrás para llevarlo al poder. Entonces, ahí se manejan muchos intereses, se manejan diversas miradas de toda parte del mundo, y ya no es necesaria... Tal vez haya algo, digamos, sentimental por parte de algunos, porque incluso algunos negros no estaban de acuerdo con Obama, no votaron por él. Entonces, estamos hablando de que no es tanto aquí en este caso los negros lo que empodera a Obama. Es toda una serie de características. Yo quisiera ampliar, también me parece interesante la pregunta del maestro, que también no hay que olvidar que en los Estados Unidos de Norteamérica, a donde hay una fuerte presencia de los credos cristianos no católicos, y en estos tiempos que transcurren, está muy latente una visión apocalíptica. Y esa visión apocalíptica yo la trazo en dos sentidos. Para contestar directamente en el caso de la pregunta sobre por qué llega el presidente Barack Obama, ahí en Estados Unidos, sabemos la historia de las luchas denodadas y reivindicatorias de los grupos étnicos negros para quitarse esa discriminación de la propia sociedad de ese país. Y ahí interviene mucho, pues, el gran líder Martin Luther King, al cual Barack Obama siempre dijo que estaba replegado a esa causa política y social que enarmoló Martin Luther King. Y en el caso de la Iglesia Católica, esa visión apocalíptica está fuertemente presente en los tiempos que transcurren por toda esa serie de literatura que ha salido de la visión apocalíptica. Me quedo pensando en una versión que hay de, por ejemplo, las profecías de San Malaquías. Y en las profecías de San Malaquías se hace mención de que una indicación del final de los tiempos, porque apocalipsis viene de la palabra apocalipto, que quiere decir que es algo así como que se abre la caja de Pandora. Y entonces, con esa visión, una señal indicadora del final de los tiempos, ojo, del final de los tiempos, bajo esa visión cristiana, sería la llegada de un Papa negro. Y entonces, también, a ver, cuando muere Juan Pablo II y se convoca al concilio, los vaticanólogos, que hay que seguirlos también porque hay posiciones críticas en ellos también, dijeron que estaba fuerte, que estaba latente en el colegio cardenalicio, de que ahora sí llegara un Papa negro. No sucedió, lo sucede Benedicto XVI, se retira Benedicto XVI del pontificado, y resurge nuevamente en los vaticanólogos, esa versión de que ahora sí tiene que llegar un Papa negro. Eso se ha disminuido con la llegada del Papa Francisco, no de ninguna manera. El Papa Francisco ha dicho en reiteradas ocasiones, se lo dijo a la periodista Valentina Larraqui, que él estaría de acuerdo en que hasta donde le permita su organismo, su condición de salud, estar al frente de los destinos de la Iglesia Católica, y si no fuera así, se retiraría. Y entonces ahí viene otra vez esa serie de comentarios, de que si ya se trajo a un Papa, si se escogió a un Papa del continente americano, estaría sonando la hora de que viniera un Papa del continente africano. Porque en estos momentos, la Iglesia Católica está teniendo un trabajo, y está haciendo un trabajo misionero para posicionarse en el continente africano. Gracias, saludos a todos ustedes que los conozco. Muchas felicidades por este foro. Hay algo que pensar también en estos grupos que llegaron a Veracruz, a México y a Veracruz en este sentido, que venían de distintas tribus. Cada uno de ellos se fueron perdiendo, se fueron disgregando y agrupando según las necesidades de cada población. Si llegaba un grupo de alguna población en sí, se perdía y se disgregaban entre ellos. Ellos mismos se tenían que recomponer en la hacienda, en el espacio entre los pueblos que llegaban. Y ellos identificaban inmediatamente quiénes eran sus aternotizas y quién era su chamán. Entonces, muchos de lo que queda también en estas zonas, que bien comentaban que era, pues, de una manera muy secreta, seguían teniendo de alguna manera, aunque eran distintos pueblos, tenían estas mismas costumbres de cómo organizarse al interior, e identificaban entre ellos, obviamente, de esa población, a volver a identificarse como un pueblo, como una comunidad aparte. Y eso también se agregó mucho en la forma en que se identificó en el pueblo mexicano actualmente, ¿no? Esta forma en que ellos se cerraron para poder defenderse y cerrarse, más que todavía los indígenas, que también lo hicieron en sus primeros momentos, ¿no? Pero ellos en especial vuelven a cerrarse, vuelven a estar presentes y no. En ese sentido, ellos se quedan hacia el interior y nos queda actualmente, pues, obviamente, en estas comunidades, la gastronomía que ellos quedan, las costumbres, los bailes y las canciones que ellos tocan, ¿no? Entonces, esa parte, por eso, yo siento que estaba muy segregada en la historia de México, reconocerlo, leer ahora que tenemos que hablar sobre comunidades de procedencia indígena y afrodescendientes, o ya acercar más, como decías, las etnias en general de reconocerlo, como decías, Dani. Y esta parte, obviamente, que reconocemos muchos, porque muchos en nuestra región, obviamente, identificamos. Yo vengo de dos ramas de negros, obviamente, unos que estuvieron en Tamiagua y otros que estuvieron en el norte, obviamente, de Tuxpan. De Tuxpan para arriba estamos hablando de Tempual, de Tantoyunca, de Platón Sánchez, ¿no? Entonces, estos, había grupos también ahí. Entonces, eso lo reconoce uno en la familia. Físicamente lo tenemos vivo, pero nunca lo identificamos, ¿no? Entonces, me agrada mucho volver a encontrarnos y reconocer en nuestra familia estas ramas que llegaron. O sea, le digo, la familia, le digo, tendremos el apellido español, pero realmente somos de extracción indígena, y negra. En ese sentido. En ese sentido. Un punto de vista para la maestra, que acaba de intervenir. Bien. Afirmar lo que acaba de decir la maestra. Hay un dato interesante, ustedes también deben saber, que en lo que es el ritual con relación al Cristo Negro de Otavitlán, se está dando como una apertura ahí interesante, que es, cuando se celebra la misa, por ejemplo, se celebra la misa para el Cristo Negro de Otavitlán, y luego por aquí termina la misa, vienen de las comunidades negras a llevar a cabo sus prácticas rituales frente al Cristo Negro de Otavitlán en el interior del templo. Interesante. Gracias. Gracias. ¿Hay un programa para ganar el templo? Solamente felicitarlos, porque esto es un tema que es necesario discutir, que no se agota, que quedan muchos hilos de qué desmadejar y que es importante discutirlo desde la perspectiva histórica y contemporánea, porque hablar de la presencia africana es tomar esas dos caras de la humanidad, pasado histórico y la presencia contemporánea. Y celebro mucho que, a través del Consejo de la Crónica organizaron esta mesa. Los felicito, en verdad, me da mucho gusto. Y qué bueno que se está grabando un streaming para así poderlo reproducir y compartir a quien quiera, porque hay mucha gente fuera de Jalapa que les interesa compartir el cartel y les interesa saber qué se dijo aquí. Nada más una precisión, Álvaro Alcántara que hace unos meses nos dio una charla en Humanidades hacía énfasis en que debemos dejar de usar el término tercera raíz, porque en muchas regiones, particularmente de aquí de Veracruz, la presencia africana no fue la tercera raíz, sino la primera. El mismo puerto de Veracruz con el censo del siglo XVIII de Revolución a Higier demuestra que hay más población de origen africano en el puerto que Blanco. Córdoba, que se siente muy español, en Ciudad de los Treinta Caballeros, también demuestra que es una ciudad parda. La Cuenca de Papaloapan, La Cortalpan, Alvarado, Cosa Malvapan, son ciudades, bueno, villas coloniales pardas y de ahí para abajo. Toda la... vamos a encontrar un sotavento muy afro, muy negro, como un barro lento, desde el Pánuco hasta Tampico, una presencia afro muy fuerte porque la población indígena fue devastada. Desde el siglo XVI fue devastada y repoblado el estado con una presencia negra. Entonces, el término tercera raíz cumplió su función histórica, social dentro de la academia, pero que ahorita tenemos que reformular y redireccionar los términos para hablar ya de una presencia africana muchas veces como primera raíz. Y los felicito. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Sara, de hecho, decía, ¿no?, que mi respeto es para don Gonzalo, pero creo que esto se llegó a empoderar tanto en esta sociedad que fácilmente llegó en todas partes, ¿no?, estoy de acuerdo. Pues agradecerles a todos ustedes la amabilidad y la distinción que nos tuvieron de acompañarnos. Estar atentos, vamos a tener el próximo jueves un encuentro con el doctor José Fernández, que va a hablar sobre el arribo de Hernán Cortés y este debate y este debate de las vertientes, los caminos que tomó a partir de los cronistas. Se generan ahí algunas reflexiones interesantes. Va a ser el próximo jueves seis de la tarde en la biblioteca Carlos Fuentes de esta ciudad. Agradecerles una vez más su presencia y yo quisiera cerrar, como nos ha enseñado la doctora Sagrario Cruz, no olvidar que todos, todos, sin duda alguna, en la casa tenemos ahí en el ropero guardada una abuela negra. Muchísimas gracias.